Buenas tardes, lista televidente, yo los salude de las instalaciones del Sena Regional San Andrés, en donde los empleados vinculados al sindicato de esta entidad sin decena, se encuentran realizando un paro y solicitan la renuncia de la directora de la entidad, Lorena Aldana. Nosotros exigimos la renuncia de la actual directora, la doctora Lorena Aldana Pedrosa, porque estamos cansados de una administración que no refleja nada, una administración que no ha dado buenos resultados, un clima laboral no bueno, no hay empatía entre los instructores y la directora, las instalaciones, los ambientes de formación sin aire acondicionado, cuando llueve se moja, el hotel escuela que es nuevo no se ha entregado y si ustedes lo vieran, o sea, la sal por favor, los materiales con los que construyeron el hotel, no son los materiales indicados para la construcción aquí en la isla, hay mucha falencia, es que no es algo que estamos haciendo de capricho, es algo notorio, la regional se maquilla, pero tiene problemas profundos. El paro por parte de los empleados continuará en los próximos días, se tiene previsto que este jueves 9 de diciembre sindicato se reúna con el director nacional del SENA, el cual llegará al archipiélago de San Andrés. Esta es toda la información que se reporta de este punto de la isla, Lisa continúe con mucha más información en estudio.